Los comerciantes, pequeños empresarios y artesanos ocañeros esperan la temporada de diciembre para aumentar sus ingresos. Por ello desde la Cámara de Comercio se sigue insistiendo en que compremos y apoyemos el comercio local. Compremos en Ocaña que lo tiene todo, es una solicitud que hacemos a todos nosotros, a todos los ciudadanos, a todos los compradores, que impulsemos y apoyemos a nuestros comerciantes, a nuestros empresarios, porque sabemos que ahora las compras se hacen por internet, de forma virtual, todo nos llega a la casa muy bien, eso está muy bien, la economía fluye, pero en ese momento en que la pandemia ha afectado tanto a nuestra economía local, debemos apoyar a nuestra economía local, finalmente aquí es donde se generan los empleos, donde se genera todo el movimiento y de lo cual dependemos. Entonces la invitación que hace la Cámara de Comercio muy cordial y con mucho cariño es a todos los ocañeros y a toda la región que compremos acá en nuestro territorio, el de convención en convención, en Acarí, en Ocaña, todos los municipios del territorio tratemos de fortalecer a nuestros empresarios, y acompañarlos, darle un abrazo de acompañamiento, que ellos se sientan, que cuentan con nosotros para que sus negocios subsistan. Hemos visto el cierre de algunos, la tristeza de ver a otros que han tenido que cerrar sus negocios. Desde la Cámara de Comercio de Ocaña se ha habilitado una plataforma digital donde de manera gratuita los ocañeros pueden ofertar sus productos. Hay una herramienta que hemos venido hablando que se llama Marketplace, que es a cielos abiertos, que es una herramienta digital para que cualquier empresario o comerciante pueda acceder de forma gratuita y pueda acceder a hasta 5 fotografías de sus productos. ¿Qué es eso? Es una herramienta que está en la plataforma en internet, en la cual ellos pueden de forma gratuita entrar. Eso fue una herramienta que se desarrolló desde la Cámara de Comercio de Cúcuta, con la Gobernación, la Alcaldía de Cúcuta, con apoyo de la Cámara de Comercio de Pamplona y Docaña, en la cual pueden acceder a ella, elevar la información, subir sus productos, colocan precios y demás, y van a tener la visibilidad no solo en la región, sino en el país. Entonces, es una herramienta que hay gratuita. Ahorita tenemos todavía muy pocos ingresados, esperamos que hubiese más. Estamos hablando de alrededor de 20 personas o algo por el estilo, pero hubiese sido mejor que hubiese sido más masivo el uso, porque eso nos va a ayudar también a utilizar las herramientas. De igual manera, se invita a la comunidad a comprar de manera segura para no ser víctimas de delincuentes o avivatos y acatar, por supuesto, las medidas de bioseguridad a la hora de ingresar a cualquier establecimiento.